Tengo noticia, noticia de última hora Me caso en 15 días Pero ando preocupado porque no se Si mi novia es virgen O ya le dieron ratatata Ay papucho Vos si sos pendejo Que te cuesta agarrar una bañera Llenarla de agua Sentas a tu novia Si le salen tres burbujitas Es virgen Si le salen más de tres No te casees muchacho Ok Ay chiqui Vos si sos inteligente Voy a seguir tu consejo Un mes después Papucho Como te fue en tu matrimonio Agarra la onda chiqui Que matrimonio ni que nada La senté en la bañera Y esa desgraciada Parecía un Alcacelser Parecía un Alcacelser chiqui Que matrimonio ¡Suscríbete al canal!